Continuamos en noticias a las 6 AM, vamos a revisar ahora los diarios que circulan en todo el país. Vamos a hacerlo con prensa libre, como primer portada, y nos trae un titular que, pues, lo dijimos en su momento, lo avizoramos, se predijo, no era tan difícil, no hacía falta tener una bola de cristal o tener facultades claridentes, no, esto se veía venir. Solo han edificado 380 casas, afronta trazo reconstrucción por terremoto, reparación de escuelas también es incierta. ¿Te recuerdas, Carolina, que aquí lo dijimos, ahí por el mes de enero, va a entrar el invierno y el gobierno no va a hacer absolutamente nada? Y ahí el resultado, como les digo, no hacía falta tener uno facultades claridentes o tener uno en contacto con los seres del mundo. No, 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 esto se veía venir, el desbarajuste que había en cuanto al tema, y sobre todo porque ya la elección de otros gobiernos nos ha dado claras evidencias que cuando es de atender la caramidad pública derivado de eventos naturales, pues es un total desbarajuste, es un desorden, no hay coordinación. Y aquí los resultados en San Marcos, al sol de hora hay gente que todavía anda reclamando casas de la época de la tormenta Están, en 2005, pendientes que dejó el gobierno de Oscar Bercién, todavía hay gente que anda reclamando cosas de la tormenta Ágata, pendientes que dejó la administración Colón, en fin, así que el que venga dentro del 2015 en adelante tendrá que atender estos reclamos, porque miren ustedes, estamos a mayo 2013, ayer se cumplieron seis meses de este carremoto en el occidente del país, y solo se han construido en seis meses, 380 casas de más de 7200 que el gobierno se comprometió a edificar. Ahora, vemos página 2 y página 3, autoridades estiman que más de 7000 viviendas estarán listas a finales de año. Perdón, pero si dijeron en noviembre que iban a hacer esto en tres fases, que para antes del invierno iban a estar entregadas más del 50%, y solo han entregado 380, ¿será que le creemos al gobierno que para finales de año van a tener 7000 viviendas ya listas para entregarlas? De verdad que, pues, da bastante duda, sobre todo porque no se aprovechó la temporada de verano. Ya las primeras lluvias comienzan a hacer estragos, le informamos el día lunes a primera hora acá, que en el sur del país, ya la región reciente los primeros estragos de las lluvias, y San Marcos en específico, San Marcos en específico es un departamento que reciente siempre el efecto de las lluvias. Así que, ¿será que el gobierno, y lo vamos a volver a decir, así como lo dijimos en enero, ¿te recuerdas tú? Lo dijimos en enero, verán que va a llegar mayo y no van a hacer nada. Lo volvemos a vaticinar, llegará el fin de año y las 7000 viviendas no van a estar entregadas. Y es que, como les digo, no hace falta ser uno experto en cuestiones de edificaciones, no, no. Es claro el desorden que hay. Miren, por ejemplo, las fotografías que nos presenta Prensa Libre. Por ejemplo, luego de seis meses del terremoto del 7 de noviembre, decenas de personas continúan albergadas en casas de campaña, donde deberán pasar la lluvia. Imagínense ustedes vivir seis meses en estas condiciones, con niños, seguramente ancianos, las enfermedades respiratorias acechando, porque ya es el clima de San Marcos, pues. Todos sabemos cómo es el clima de San Marcos, con la lluvia ahí, sin acceso a agua potable, tienen que estar acarreando agua. Imagínense ustedes las necesidades fisiológicas, cómo estará todo el tema de sanidad. En realidad, esta otra familia, una familia, permanece en una casa improvisada, dice el pie de foto, con paredes y techo de lámina en San Marcos. El presidente de la República, dice esta nota, reconoce que hay retraso en la construcción. Y las autoridades entregaron ayer 55 casas a familias que perdieron la suya. Esto por el terremoto. Durante su discurso de entrega, el ministro de Comunicaciones, Alejandro Cenibaldi, anunció una reprogramación a partir de la próxima semana. Según Roxana Valdetti, para construir las 7000... Imagínense ustedes, faltan por construir, a seis meses del terremoto, 7,515 casas. Tan solo hicieron en seis meses 380, o sea, es un porcentaje minúsculo. Para reconstruir 7,115 casas, dice la vicemanataria, hace falta una inversión de al menos 300 millones de quetzales. Yo me pregunto, ¿el Estado puede movilizar rápidamente recursos para comprar pelotas? Para comprar pelotas, pues fue muy fácil moverlo, el Ministerio de Cultura y Deportes, sí. Y por ejemplo, miren esta nota acá. Página 8. Gobernación compra pasaportes sin necesitar. O sea, cuando se quiera mover plata, se puede mover plata. O sea, que no haya... Porque dice la vicemanataria acá, que hay problemas, retrasos para trasladar los fondos, que no encuentran las partidas presupuestarias. O sea, miren, de verdad, poner pretextos para este tipo de cosas es muy fácil. De verdad que sí. Y no es porque yo quiera ensañarme y criticar ese tema. Y seguramente ha de ser muy difícil, seguramente, claro, es muy difícil mover dinero del Estado, se requieren, porque en el plano, si no después vienen reparos por parte de la Contraloría General de Cuentas. Pero cuando uno ve que, por ejemplo, se compran cartillas de pasaportes sin necesitar. Cuando el Ministerio de Cultura y Deportes compra pelotas a granel, que uno se pregunta, ¿para qué está comprando pelotas la cartera de Cultura y Deportes? Y no pueden mover 300 millones de quetzales para algo tan imperativo como es la vivienda de estas personas, es cuando uno dice, bueno, pero esto es la lógica del Estado guatemalteco, de verdad que están patas arriba, porque uno no puede entender cómo a seis meses, y seguramente se pasarán el resto del 2013, y ya verán ustedes, si Dios nos permite la vida, estaremos enero 2014, y llegaremos a la conmemoración de un año de este terremoto, y verán ustedes que estas 7,115 casas que hacen falta, no estarán construidas. Sí, esta situación me gustaría contraponerla con la portada del diario Centroamérica, en esta se nos muestra la imagen del Presidente Otto Pérez Molina construyendo, que es una imagen muy similar a la que se estaba presentando anteriormente, que está en prensa libre, a completar reconstrucción. El Presidente Otto Pérez Molina, la Vicepresidenta Roxana Valdetti, y el Ministro de Comunicaciones Alejandro Zinibaldi, encabezaron el acto de entrega de 55 viviendas terminadas en tres comunidades en San Marcos. Entregarán 400 viviendas al mes, el Ejecutivo ya concluyó el proceso administrativo para adquirir materiales, con lo cual se agilizará la construcción de casas para familias afectadas por sismo el 7 de noviembre. En la página 3 se amplía esta nota, y más que todo yo quiero que se retomen las imágenes que se muestran. Se muestra el Presidente a la Vicepresidenta inaugurando una vivienda para una familia afectada, y pues luego se da a conocer lo mismo, de que se ha comprometido, el Ministro de Comunicaciones se comprometió a entregar 400 casas al mes, se dice que el atraso que se dio se debió a que no tenían todos los materiales ni los recursos necesarios, porque actualmente ya los tienen, y que se espera que esto agilice muchísimo la construcción de las viviendas. Lamentablemente es difícil, no sólo para la población creer en esta promesa, sino para la población afectada, sino para todos los guatemaltecos. Porque yo me pongo a pensar, esta situación afectó directamente a todo el país. Hubo muertos, hubo heridos, hubo familias que les cambió totalmente la vida. Y a eso hay que sumarle que no tienen una vivienda, y que se esperaba que esto se finalizara ya para esta fase. Yo me recuerdo cuando el gobierno partió en tres el programa, y dijo que ya para los seis meses se iba a tener, si no finalizado una gran parte de las viviendas entregadas. Si actualmente nos damos cuenta, pues que ni siquiera se ha cumplido con el monto que se estableció para la primera fase. Entonces, esta situación, aparte de preocupante, es lamentable. Y yo pienso directamente, Mario, en estas personas, que como mencionábamos, el lunes. Bueno, ya inició la época de lluvias, ya hay ríos que han causado inundaciones. Recomendaciones.